¡Hey! ¡Hey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡A bailar y a bailar! Con este tecnito original De las manos de WD Records Y échale el primo ¡Cómo dice! ¡T! 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 Hace rato salí del campo Corrumbo a la ciudad La gallina en el brazo Para la feria llevar Me encontré Con una chica Muy buena y en cancha Yo me la quedé mirando Y me crujió la pesca Agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agarré del cote Y agarré del cote Y agarré del cote A la gallina que llevo acá ¡Y la palma hacia arriba! ¡Qué! 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 ¡Sí! ¡Satúres de mujer! Porque esto es Zumba 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 ranchera Hace rato salí del campo Con rumbo a la ciudad Con la gallina en el brazo Para la feria llevar Me encontré Me encontré Con una chica Muy buena y en cancha Yo me la quedé mirando Y me crujió la pesca Agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agarré del cote Y agarré del cote Y agarré del cote A la gallina que llevo acá Agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agarré del cote Y agarré del cote Y agarré del cote A la gallina que llevo acá Y agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agárreme los huevos Que yo me quiero abrochar Y agarré del cote Y agarré del cote Y agarré del cote A la gallina que llevo acá Porque lo bueno Siempre viene el tamaño junior, mi amor A bailar, a bailar Y se acaba, se acaba, pariente Y agarré del cote 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 Gracias.